¿Qué pasa Colgaus? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy es el gran comienzo de la nueva serie de Minecraft Fares Y va a ser... Y mirad por allí hay... Va a tener una gran dificultad esta serie Para que lo veáis vamos a poner así Y mirad... En difícil va a estar puesta la serie Y mirad abajo tuya lo que hay Sí, esto es el cofre de inicio Porque si no, no podríamos empezar Porque tiene dificultad difícil y todo Y es muy chungo este mod que metimos El Lord Spawn Es el más tocho así por... ¡Me dajo en espera que hay algo de hierro aquí! Sí, chaval, es un mod que he metido Que trae Lucky Blocks Ares Y espera, que lo vamos a abrir Puede salir la mejor cosa del mundo como la peor Y vamos a abrirlo y... ¡Oh! Más Lucky Blocks aún, Colga uno ¡Eh! Romantic Rose ¡Una caña de pescar! ¡Lucky! TNT, Saris Y... ¡Uuuh! ¡Armadura Lucky! ¡Vale! A ver, a ver, a ver Toma el casco para ti Uy, el casco para ti y la armadura... Sí, 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 sí ¡Suspetas, tío! ¡Siempre me toca algo malo! ¡Y mira Ares! ¡Oro! ¿Se puede recoger con esto? Me da a mí que no Y el cuar... Loza de cuarzo ¡Es cuarzo, chaval! ¡Es cuarzo! ¡Vale, chicos! Empezamos muy bien, ¿eh? Ares, espera Aparta de ahí Ares Yo que tú me apartaba Voy a petar una dinamita ¡Corre! ¡Ay, no peta! Pues en otras versiones Sí peta, sí ¡Vale, Ares! Ven, vamos a hacer cosas De chila al principio Y vale Vamos a empezar crafteando Esto de madera Así, pimba Un, dos, tres, cuatro ¡Uy! ¡Mesa de crecero! ¡Darrenos! ¡Tenemos que craftear Una espada! ¡Sígueme! ¿Para qué queremos una espada? Para protegernos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Un castor? ¡Uy! Se metió debajo de la... Yo me llevo antoches Un castor que se mete debajo de la tierra Pilla madera por aquí Que antes pasó un amante Y se me matocho A ver, a ver, ¿dónde estás? Vete al principio Ahí estás, amigo ¡Eh, casi escucho! Ni idea Es un mundo muy difícil ¡Ah, mira, Ares! Es verdad, este mod Mira Con una rosa romántica Puedo hacer, Ares, una cosa Súper guay ¿Cuál? Pilla toda esta madera ¿Quieres ver? Espera, que estoy pillando en la madera Que aún hay ¿Qué es esto? Tiene Nune Nos lo llevamos Ares, ven pa' aquí, ven Mira, ven Besa a esta chica Sí Hola, guapa ¿Quieres ser mi novio? Y ahora, Ares Mi novio es mi novia Ahora, Ares, tenemos una novia Pero yo... ¡Mierda! ¡Mierda no! Me dio besitos, Ares Mierda no Sí, tú ya no Pero mira, ahora me sigue Y nos ayuda, creo ¡Hala! ¡Se me va la! Sí, ahora viene con nosotros, Ares Ahora somos tres Venga Eh, hablo Uh, hablo, chaval Espera, que voy a pillar maderita Mima, yo ya tengo más madera Yo tengo tres ¡Oh! Me dice que soy muy amable Venga, Ares Vamos Eres muy guapo Me dice Muy mono Pero está... Sí, en realidad soy un pez, tío ¡Eh, eh! Yo quiero ir a Darwin ¿Qué? ¿Tú qué quieres, Ares? Nada Una novia como yo, Ares Sí Pues ahora te conseguimos novia Vamos, guapa ¡Qué retraso! ¡Oh! Hay que comer, Ares ¡Manzanas para mí! Coge, come Ah, tú no, tú no tienes mucho Vale, vamos a pillar todo esto Y Ares, esta va a ser una aventura muy épica, eh ¡Mira madre, si te transporta esta! ¿Tú qué crees? ¿Que yo iba a pillar una novia normal? ¡No! ¡Oh! ¡Mira eso, loco! Yo para tener novia tengo una super saiyan, Ares ¡Eh! ¿Me cogió la comida de la mano? No Uy, qué traviesa es No entiendo por qué está todo picado Pero bueno Yo estoy mucho, ¿Quién es? Stinky Buggy Es un ratón ¡Ah! ¡Sí, Tienes! ¡Ah, está ahí borracho, Ares! ¡Hola! ¡Cuidado que hay avispas! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, Ares! ¡Vámonos! ¡Vámonos novia de Pinolink! Es una super saiyan No es cualquiera Espera que voy a pillar una flor para una novia Venga, venga A ver si consigues novia tú hoy Ares, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Te piraste ya! Pillando flores Y voy a tener dos novias ¿Dos? ¿Yo voy a tener? ¡Ah, no! ¡No puedes tener dos novias! Se pelean entre ellos Hay que hacer... Hay que buscar para hacer una cama Sí, sí, sí Hola, abeja Voy a comer un poco que tengo... Dos camas Vale, espera, Ares ¡No, tres camas para tu novia, güey! ¡Mi novia! No le hace falta cama Duerme conmigo, eh, Pichín ¡Carbón! ¡Eso me sirve para... Toma, crack, a picar ¡Carbón! ¡Eso me sirve para... ¡Pero es mi novia! Pero nos tienes que ayudar también, eh, Pichina ¡Experiencia! ¡Seis! ¡Siete, ya! ¡Mira, Ares! ¡Vamos! ¡Hacer! ¡Aparla! ¡Eh, ya también tengo un pico de madera! ¿Ah, sí? ¡Es de noche! ¡A sobar, Ares! ¡The King! ¡Ostras, The King! ¡El bus final, Ares! ¿Qué? Sal No sé para qué sirve la sal, Ares Que me lo digan en los comentarios los subs Porque no tengo ni idea de este juego, yo En plan, de este modo yo ¡Qué susto me dio a tu novia, tío! Hay que matar uno de estos, Ares Buah, no puedo correr yo ni siquiera ¡Eh, mira, una dueña, un Ares! ¡Oh, Ares, una novia! ¡Mira cuántas chicas! ¡Random! ¡Ares! Voy yo a por ellos ¡Aquí hay! ¡Aquí hay, Ares, una chica detrás tuya! Una pirata, Ares ¿Te gustan las piratas? ¡Ares! ¡Mi mamá, cómo le pego! ¡Vámonos, vámonos, Ares! ¡Mi mamá, Ares, pillín! ¿Qué haces aquí abajo? Le di una flor a una tía Y ahora es mi novia ¿Qué pillín, Ares? ¿Qué pillín eres tú, te digo? ¡Ay, tío, no puedo! ¿Y te caíste? ¡Ayúdame, Ares, aquí! ¡Una dungeon! ¡Sí, es la de los fantasmas y las ratas! ¡Me ayudas, Ares! ¡Ares, ayúdame! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡Eso, pégale, novia! ¡Ella les pica, nosotros no tenemos eso! ¡Ellí en los peos! ¡Toma, toma, toma! ¡Malo, malo, malo! ¡Toma, toma! ¡Pringo! ¡No hace nada, Darwin! ¡Rompo el de fantasmas! ¡Y este! ¡Vale, ya están rotos, Ares! ¡Oh, oh! ¡Mi mamá! ¡Demasiada información en muy poco tiempo! ¡Muchas cosas hay aquí! ¡Vale! ¡Vale, Ares! ¡No! ¡Nos llevamos! ¡Toma, Ares, comida! ¡Toma! ¡Picamos el horno para llevarnos! ¡Mi mamá, qué rata eres, Ares! ¡Picas hasta el horno, chaval! ¡Me da estos sonidos! ¡Voy a pillar flores! ¡No, no, no! Dice que te quiere, Ares, esa chica ¡Sígueme! ¡Me sigues, Ares! ¡Ares, qué! ¡Ares, tío! ¡Para con las novias ya! ¡Que ya tenemos novias todos! ¡Venga, vamos, Ares! ¡Eh, eh, eh, eh! Esto nos lo llevamos, que es muy importante ¿Lo qué? Esto, vamos ¡Mima, esta va a ser una gran aventura, eh, chaval! ¡Mi novia también es Super Saiyan! ¡Se el transporta! ¡Cuidado con un Creeper blanco, señor! Eso creo que es una dungeon, eh, Ares ¡Ay, ay! ¡Corre, corre, 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 Ares! ¡Ares, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Escapa como puedas, eh! Ahora te digo lo que nos persigue ¡Una! ¡Menos más que la mía no se peleó! ¡Nos perseguí a una abeja gigante de esas! ¡Vale, Ares! Estamos bastante bien, ¿eh? Excepto por la comida La comida es lo que nos fastidia No, la comida es lo que nos ayuda Por eso es lo que nos hace falta ahora mismo ¡Oh, pollito! Me dijeron que estás un poco Más pa' allá que pa' acá, ¿eh? Cualquier tipo de comida nos sirve ahora mismo ¡Ven, Ares, vamos a dormir! ¡Venga, a pujar! ¡Chaval! ¡A dormir! ¡Ares, métete en cama! Recomendadme también Un mod de movilidad y así, guay Tenemos el Inuscraft Que tiene jetpacks y tal Pero nos va a costar tiempo Estoy por meter el mor... El... El Morphrag El Morphrag Morphrag Eso Que es un mod En el que nos deja teletransporter Nooo... ¡Otra Loki Block! ¡Otra Loki Block! Una manta ¡Ares, corre! ¡Ares, corre! ¡Dame! ¡Mira! ¡Oh, oro! ¡Vale, Ares! ¡Pilla esto que para la casa nos va a servir! ¡Y nos vamos corriendo! ¡Píllalo, píllalo, píllalo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay, mima! ¡Exaltor! ¡Dame todo a mí! ¡Que ya tengo inventario vacío! ¡Oh, cute! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya, Ares! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya, Ares! ¡Vámonos! ¿Me persigues? ¡Si me va a romper el pico! ¡Vale, vale, da igual! ¡Te doy yo uno ahora! ¡Vale, creo que ya no nos persigue, Ares! ¡Ostras! ¡Ares! 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 ¡Hora! 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 ¡No, Ares! ¡Menos mal! ¡Que me fije yo! ¡Y que tienes los chunks altos! ¿Qué? ¡Bloque de Siriana! ¡Heldercreech! ¡Canción! ¡Ares! ¡No sé qué es esto! ¡Pero vamos a dejarlo! ¡Me da miedito! ¿Te da miedo la canción? ¡Vámonos! 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 ¡Towncraft! ¡Towncraft! ¡Es un mod de mafia muy extraño! ¿Y qué es esto? ¡Ah! ¡Es un mod de mafia muy extraño! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Pilla eso! ¡Este mundo es muy hostil y peligroso, Ares! ¡Y te aseguro yo que vamos a morir muchas veces! ¡Aquí estaría bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien! Vamos a hacernos una cosa que es primero una casa provisional, ¿vale? ¿Dónde estás? ¡Mira, yo te doy los materiales! ¡No, no, 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 no! ¡Tú me ayudas a construir, señor Yolupuki! ¡Yo voy a poner el suelo, ¿vale? ¡Hombre, si me das pico, tío! ¡Ya tienes uno de madera! ¡Mi novia es un poco pesadita, eh, Ares! ¿Qué? ¡Mi novia es un poco pesadita! ¡La tuya, no! ¡Ay, qué pesadita es, eh, tío! ¡Estock! ¿Qué? ¡Un stock! ¡Un stock! ¡Y 39! ¿Me das materiales, Ares? ¿Cuál? ¡Madera! ¡Male, te doy esta! ¡El tío tiene tres stacks! ¡Yo no lo sabía! ¡Ah! ¡Mi madre! ¿Cómo tu novia fue tan rápido así, Fun? ¡Sí, chavales! ¡Como Flash, mejor! ¡Y la mía, Ares! ¡Y vale, Ares! ¡Vete construyendo que voy a ir a por comida! ¡Vale, Ares! ¡Y voy a hacer una cosa muy importante! ¡Que es! ¡Hacer un Weapon aquí de casa, ¿vale? ¡U! ¡Añadir! ¡Cosa! ¡Y lo ponemos! ¡Azul oscuro para que se note! ¡U! ¡Vale! ¡Así! ¡Mucho mejor! ¡Y así! ¡Cuando nos alejemos y tal! ¡Oh! ¡Dónde está casa! ¡Ahí está casa! ¿Vale? ¡Sí! ¡Tienes hambre! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Es verdad que hay que alimentarla! ¡Jobar tío! ¡Yo no le quiero dar comida! ¡Que me estoy muriendo yo también! ¡Toma! ¡Comí! ¡Yo voy a dormir! ¡Mientras tú haces el trabajo! ¡Ares! ¡Vamos a meter el carbón aquí! ¡Y que se haga comidita! ¡Y mientras! ¡Vamos a hacernos! ¡Aquí! ¡Bueno! ¡No me iba a hacer de oro! ¡Pero teníamos lojas! ¡Vale! ¡Y voy a por tus cosas! ¡Ares! ¡Haga cuenta de una decoración guapísima! ¡Mira! ¡Ares! ¡Sube a por tus cosas! ¡Aparta! ¡Aparta Ares! ¡Sube! ¡Aparta Ares! ¡Baja! 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 ¿Por qué pones esa? ¡Ahora puedo subir! ¡Baja! ¡Darwin! ¡Tienes mi pico! ¡Tienes mi pico! ¡Tienes mi pico! ¡Está fuera Ares! ¿Qué? ¡Está fuera de casa! ¡Tú pico es de piedra! ¡No! ¡Pues aquí tienes uno Ares de piedra! ¡Que voy a hacer un! ¡Ahí lo tienes! ¡Que voy a hacer más guapa la casa tío! ¡Este es lo que hice en la esquina! ¡Vamos a investigar un poco! ¡Pues así! ¡Así! 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 ¡A ver Navia! ¿Te puedes apartar? ¡Ahora podemos ver lo subterráneo Ares! ¡Pues yo estoy haciendo aquí la casa de cuarzo! ¡Las esquinas! ¡Un Enderman! ¿Qué? ¡Plomo Ares! ¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué es esto?! ¡Plomo! ¡Mineral de plomo! ¡Es como el diamante wey! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Chaval! A ver... ¡Esperen! ¡Sí! 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 ¡Ahora bajo cracks! A ver mi hermano le quiero mirar a los ojos. A ver... Os lo voy a decir porque... mi hermano no quiere mirarles a los ojos, a los Endermans. porque cuando los miras, los Endermans te atacan. Miércoles es la que estoy liando aquí. ¡Ah! 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 A ver... voy a poner madera a ver si se arregla... ¡Ah! ¡Fuera! ¡Sal de aquí! ¡Ari! ¡Ah! 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 el pollo y dame el pollo vale yo me tienes aquí tengo el pollo no me tienes un arma mi novia qué tengo que hacer antorchas no ahora tienes que ayudarme ahora tenemos que toda la familia en amor yo ya tengo antorchas pues yo hago para mí vale no pues yo ya hice vale 4 vale vamos todos en amor y compañía como ayudarme y toda una motra corre a la mina rápido lo más rápido que puedas no me dejo con el torre ni ma capitana mar del colgado donde está tu novia ahí se estaba peleando contra todo el mundo ella la no tu novia es goku la voy a llamar pero voy a coger todo esmeralda aires y de todo eso dale dale novia como molas chavala como molas eh y mis cosas que te las doy ahora espera esto es permite troll y tu tienes la armadura tu solo tío no es esmeralda no es esmeralda no es esmeralda aires en realidad no es más grande cuál es el buro tío la buena que puedes pelea lo loco toma aires te doy tus cosas esto espera el te lo suelto tus cosas de loco la sal el cuarzo la madera la lana esto, lo otro vamos a seguir con nuestra gran aventura ¡oh mira! ¡Deltao! perfecto ¡buah! ¡qué bien nos vino esto! vale, lava, quiere decir que hay diamantes cerca ¡oh no! ¡toma Ares, dale esta espada a tu novia! dásela la tuya tiene de hierro dásela Ares no, tiene normal ¿y esto qué es? ¡cobre! ¡mi madre! ahora vamos a ser los novios todos, toma tengo ocho ¿ocho de qué? ocho de ese, mirenal ¿mirenal? ¡qué guapo el mirenal, no? ¡uh, hierro loco! vale, pillamos el hierro ¿tienes antorchas? sí, pero no los suficientes vale nos tiramos pa' casa vamos Ares ¿me sigues Ares? más hierro, más hierro si este es si este es tan mejor ¿cómo voy a ir? si este está aquí vale, entonces tenemos que subir por aquí ¿te doy un pico de madera? no, 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 no lo quiero vale, sígueme te sigo ven aquí conmigo salta uno, dos, tres vaya, qué falda tres espera, mira, baja cuando sube cuando sube te te pegas a mí que te pegas algo legal ¿sabéis? no, chungo que no se puede hacer ahí ¿qué ha pasado aquí Ares? sí, amor yo también te quiero me alegro un beso no a ver, no haces te pe, tío mira no haces te pe espera y vale así que vamos a ir dejando por aquí el vídeo ya tenemos donde están 17 aquí de hierro vamos a dejarlos cocinando ¿y mi novia dónde está? ahí Ares ¿dónde? esta no es mi novia sí que es tu novia ¿me sigue? ¿te sigue? ¡ah, sí, es mi novia! sí, no sabes ni cómo es tu novia, tío así que si queréis que continuemos esta serie tan guay tenéis que dejar muchísimo apoyo y como siempre espero vuestras likes vuestras comentarios y la vamos a liar muy parda ¡yujú! y la vamos a liar 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 ¡Gracias!